Bueno, me alegro mucho también de saludar a dos grandes artistas y dos bellísimas personas que hoy han dejado, bueno, un poquito el restaurante y su galería para atender aquí a tanto público asistente que hoy el día de la inauguración y está genial, así que enhorabuena por estar aquí, participar en toda esta exposición de arte y contarme un poco que habéis traído para esta exposición. Elena, rubo una palabra a Máximo, el artista que hablará de sus obras que hoy se presentan en este maravilloso contexto, Art Marbella, Marbella Design. Quiero solamente dar un detalle antes de dedicar la palabra a Máximo del ambiente que estamos viviendo. Una grandísima idea lo de conjuntar la Feria de Arte Internacional con el sector del design, con Marbella Design. Una gran oportunidad, ¿por qué? Porque evidentemente hoy en día el mundo del arte y del design se están acercando más que nunca, con lo cual realmente es una gran oportunidad aquí en Marbella, en esta doble Feria Internacional para poder contactar, ¿no? Contactar un mercado, un business to business, como se dice. Y aquí, por supuesto, estamos con las obras de diferentes artistas que representamos de diferentes partes del mundo, con grande placer. Claramente hay que decir que hay también una importante representación de artistas españoles en nuestro stand de Excelencia Art Gallery. Y por supuesto, las obras de Máximo. Bueno, Máximo, encantado. Tenemos ahí una de fondo, que es tu obra, y es una preciosidad, es como una revelación, ¿no? Cuéntalo un poquito. Sí, que como siempre, tú sabes que a mí me encanta el tema budista, entonces, y sobre todo amo la libertad, que la están quitando la libertad. Esto no lo aguanto, por eso que quiero dar vía a todo el mundo que vola en libertad sin toda esta mascarilla, sin todo este estrés que nos pone, yo no lo creo, por eso que estoy contra, pero tenemos que adeguarnos a la ley y, en parte, tenemos esta mascarilla. Pero yo, mi ánima es libre. Esto que quiero decir a todo el mundo, la libertad es importantísima. Sin ella no se puede vivir, al menos un hombre normal, con la su dignidad, sin libertad no puede vivir. Esto que yo quiero decir. Con muchas palabras, enhorabuena, muchas gracias. Realmente, realmente sí. Quiero saludar también, adentro de los artistas, porque hablamos de la tierra de Marbella, y nosotros, tú sabes, Elena, le tenemos un cariño, ya que somos de Marbella, una importante presentación aquí, en Excelenzar Gallery, de un importante escultor internacional. Ginés Serrán, tenemos el gran placer que tenemos aquí, en el stand nuestro, y presentamos una obra muy interesante. Es un gran honor, un gran placer, ya que hablamos de artista de Marbella, y nosotros queremos Marbella. Por supuesto, Ginés me dirá que sí, y empieza a decirme que sí. Tenemos el gran honor de representar un escultor de fama internacional, de recorrido internacional. Estamos hablando de Ginés Serrán, y con una obra que realmente creo que no pasara en observato, pero seguramente a la persona más indicada de mí, de poder hablar, tenemos aquí Ginés con un maravilloso puma en oro. Bueno, fijaros qué maravilla, bueno, me imagino que se sentirá súper orgulloso de haber creado este arte. Sí, la verdad que sí, porque es un puma que es de bronce, pero lleva tres capas de 24 kilates de oro. Y es un proceso muy complicado de elaborar, pero el resultado es fantástico. Además de estar expuesto aquí, ¿dónde ha viajado el puma? ¿Ha estado expuesto en alguna galería? ¿Dónde...? Sí, ha estado en un museo en noviembre, estuvo en el Museo de Tokio, el Museo Bueno de Tokio, y de allí nos trajimos aquí. Iba después a exponerse en París a finales de febrero, pero con el virus tuvimos que suspender la exposición. Y ahora pues se pone en la gran galería de Excelencia Art Gallery de Máximo Eli Giuseppe. Bueno, podemos saber cuánto está valorada esta obra de arte y esta joya, esta joya. Ahora mismo está valorada en 100.000 euros. Realmente es una joya y una pieza es una maravilla, ¿eh? Yo creo que casi le falta hablar, ¿eh? Casi. Y con esto damos por vendida la obra, ya que la suerte nos acompañará este maravilloso puma de Ginés Serrano. Muchísimas gracias, enhorabuena y a todos, ¿eh? Gracias. Gracias.